hola a todos los viñedictos estamos en un suelo bastante gravoso de mucha ladera y pobre con un horizonte un horizonte condicionante muy cerca y esto es un viñedo que se plantó hace tres años que estaba unas condiciones de pobreza muy extrema no porque el suelo que también la plantación se hizo tarde pero el suelo es muy 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 limitante la pedregosidad que tiene sobre todo la ladera que hace que no recoja muchos recursos este es un proyecto de no red robertson master of wine elabora minos como manda huevos o la multa todo lo tendréis en la cabeza y una de las cosas muy muy interesantes que han hecho ellos y que creo que por lo que se ha recuperado la planta fijaros ahora qué poda tenemos tan chula vamos a hacer un vaso alto y aquí tenemos una poda perfecta para levantar para levantar el eje que es lo que están haciendo ellos y aquí lo que se hizo aparte de mejorar el abono y tal pero aún así la planta no respondía era cavar dos ollas y meterle biochar en este caso el biochar a generar un efecto de mayor retención de nutrientes y de y de agua que nos ha generado un incremento del vigor y ha hecho que el vídeo prosperará ya os digo que esto es increíble porque yo estuve en la poda el año pasado y no teníamos poda tuvimos que volver a podar abajo segundo año consecutivo y parecía que el viñeo se iba a secar venimos de dos años de sequía estamos en la campaña 2024 ya pero 22 y 23 han sido dos años dramáticos y aún así fijados sarmientos tenemos y se está pudiendo hacer una poda pues ya bien hecha consolidando el eje que será en este caso un vaso alto y con un vigor adecuado es increíble cómo ha actuado la planta ha respondido a la planta y el suelo frente a esta aplicación de biochar muy muy interesante la verdad hay que saber un poco cómo manejarlo y en qué condiciones porque no va a tener la misma respuesta en todo tipo de suelos pero 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 muy muy interesante sobre todos